Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Cáncer, vamos a comenzar con tu lectura, Cáncer. Cáncer, te informo que ya está subido el video de la luna llena en Aries. Es un video que pues salió larguísimo. Ya saben que no es lo mío hacer videos cortitos. Entonces, pues, fluyó bastante padre. Se explicó un poquito de todo el universo de energías. ¿Con qué sentido? Ay, perdón, es que hay un animalito aquí. ¿Con qué sentido, Cáncer? Lo que pasa es que en la temporada de Libra, o sea, en este mes de octubre, Cáncer, se supone que la misión universal es encontrar un nuevo equilibrio. Una nueva forma de estar con nosotros, de estar con otros, de ser con otros y de crear con otros. Pero, para poder encontrar un nuevo equilibrio en el mes de octubre, en la temporada de Libra, tenemos que reconocer cómo está fluyendo la energía. ¿Qué tipo de relación energética tengo con otros? ¿Qué tipo de relación energética tengo con mis pensamientos, con mis emociones, con mi pasado, con lo que pienso del futuro que me va a pasar? Y ahí vemos si nuestra energía se eleva, se reduce, se limita, se sana, se equilibra. Y bueno, ya conociendo todos estos aspectos, para eso hice ese video, para que conozcamos estos aspectos, podamos entonces reconocer en nuestra vida qué es lo que tenemos que equilibrar en este mes de octubre. ¿De acuerdo? Así que, bueno, Cáncer, aquí debajo te dejo el link a ese video. Vamos a comenzar con tu lectura. Y en Instagram y Facebook, espero ya hoy 10 de octubre o mañana 11, ya tener ahora sí todas las energías de todos los signos, porque sí voy un poquito retrasado, pero... Espera, creo que a ti no te aplica esto, Cáncer, porque... Nada más déjame revisar rapidísimo aquí en Instagram. Ya, bueno, a ti no te aplica porque ya subí tu energía, así que puedes revisarlo en Instagram y Facebook. Te agradezco todo tu apoyo por ahí. Y ahora sí, vamos a comenzar, Cáncer. Venga, Cáncer. Caballo de bastos, aquí hay algo que todavía te sigue quitando energía. Vamos a ver de qué se trata. Hay algo que todavía te sigue resonando emocionalmente con alguien, de alguien. Incluso puede ser una amistad con la que yo siento, en principio, que es una amistad. Si puedes tomarlo a tu situación, compañeras, compañeros del trabajo, familia, pareja, yo siento más la energía de una amistad con la que todavía hay energía de cosas inconclusas, pero esto va a generar un encuentro, una reconexión, una sanación. Cuando el caballo de bastos va al caballo, frente, y esto no me sucede muy seguido, frente al caballero de copas, o sea, caballero, al otro caballero, es porque aquí hay algo que todavía debe de dejarse en claro, hay algo que debe de sanarse, y hay energía que va a renovarse. Incluso si esto es cáncer, tómalo así. Incluso si esto es que de nuevo te tienes que volver, perdón por ser tan redundante, pero esto es vuelta, vuelta, vuelta. Si de nuevo vas a encontrarte con una persona con la que tuviste ciertos conflictos, momentos, mira, cinco de oros de carencia, de sentir que perdimos el tiempo, la energía, el sentido de volver a conectar con esta persona o esas memorias es para que hagas ya un corte energético. Corte es justamente esa relación que te sigue generando un flujo de energía frente a ese pasado, ¿sí? Por eso te decía, aquí hay algo que te sigue quitando energía, y hasta que no se deje establemente el corte, se haga conciencia, porque es con el poder de tu conciencia, o sea, decir, me hago consciente de que esto ya no me ayuda, lo dejo por la paz, sigo fluyendo, pero no creo que vaya a ser en un aspecto así de un corte. Para algunos, 10% de ustedes sí, en otros sí será un venga. Todo bien, sanamos, liberamos, y para otros, que eso va a ser como el 50%, la generalidad de la comunidad aquí, es que vamos a tener que aceptar que tal vez a alguien, o a alguien le gusta conectarse de cierta forma, hablando de solo problemas, de sus conflictos, querer llamar la atención, y algo que aceptar no significa que tengas que soportar, pero decir, bueno, no somos perfectos, pero entonces cada vez que se manifieste esto de esta persona, que a mí me hace daño, pues mejor me muevo, le digo, mira, hoy no tengo ganas de hablar de esto, mejor hablemos de otra cosa, o después, también traer la verdad, o sea, esta energía librana, una nueva verdad frente a esas situaciones, que siguen generando esta energía, porque yo creo que aquí ya hiciste mucho, suficiente, pero el caballo de bastos te dice, ok, hiciste tanto, que ahora toda tu energía, creaste como un puente energético, en el que ahí se te está yendo energía, y cuando el caballo de bastos viene en este sentido de, hey, ¿qué construiste desde el pasado? es porque ya la vida nos está llamando al futuro, que es nuestra energía cuántica posible, que te dice, si quieres llegar a esta posibilidad nueva de tu vida, desconecta todo esto, porque si no es como tener miles de cables conectados en tu casa, y eso puede generar un cortocircuito, sobrecarga energética, ¿de acuerdo? 10 de copas, sí, mira, cáncer, aquí hay un fuego emocional, y es padrísimo esto, porque creo que tus aprendizajes, no sólo te van a ayudar a ti, que es lo principal, tú como persona, como ser humano equilibrado, pero la temporada de libre es bueno, si ya aprendiste algo cáncer, si ya tienes toda esta experiencia, conocimiento emocional, ¿cuál es el objetivo de la vida? Compartir, compartir lo que eres, guiar a otros, a su iluminación, a su entendimiento, a su evolución, porque ahí sí es donde vas a generar relaciones energéticas con otros saludables, y ahí cuando alguien se despierte, se ilumine, se sane, también va a sanar una parte de tu energía, y no lo hagas como, ah, voy a ayudar a todos para que todos me ayuden, porque eso genera un karma, una intención falsa genera karma, sólo te lo dejo ahí como dato, pero en este compartir tu fuego, tú en este sentido eres esa llama que está aquí adentro, no por nada tienes al caballo de bastos, y ese aprendizaje, esa renovación emocional, date cuenta que le estás haciendo muy bien a varias personas, las personas con las que te conectas día tras día, familia, amistades, o sea, hay personas que de verdad te aprecian tu energía, aunque no te lo digan, incluso aquí, por lo que veo del caballo de bastos, puede ser hasta personas que sientes que les caes mal, pero en el fondo les sanas algo, les haces liberar algo, sea el tipo de persona que sean estas personas, que tal vez son vampiros energéticos, hay algo que les está mostrando, hey, eso no está bien, y es tu actitud, tu conciencia cáncer, vamos a ver qué más hay por aquí, wow, tu energía me está elevando muchísimo cáncer, o sea, siento como hormigueos en todo el cuerpo, y no, no es el café, porque hoy me lo hice súper ligero, hasta estoy tomando agua de jamaica, como para iniciar mi semana más relax, pero me está elevando mucho tu energía, no sé qué te va a emocionar, o te va a hacer muy feliz, porque aquí, es que mira, sabes, se siente esta conciencia de, ¿por qué? ¿por qué quiero quedarme enojado, enojado con esta persona? Digo, en el periodo de Libra, algunos van a afirmar ese karma, y ya después lo van a sanar, pero claro que otros, le van a poner más peso a la balanza, y decir, ¿para qué estoy enojado, enojado con cáncer? Si yo tuve la culpa, o cáncer tuvo la culpa, ¿qué? Mejor creo luz, mejor creo sanación, mejor creo liberación, mejor me permito volver a empezar, darme otra oportunidad, justo como es el tema del video de la luna llena en aries, pero no todos van a querer, querer trascender esa conciencia evolutiva, ¿sí? Porque a algunos nos faltarán aprendizajes, a todos nos van a faltar aprendizajes siempre, de eso se trata la humanidad, ¿de acuerdo? Dos de espadas, aquí hay alguien que no sabe cómo hacerlo, lo intenta, pero tal vez lo esté intentando justo de eso que daña, y aquí a ti te toca ser una maestra, un maestro, demostrarle otra forma, mira, te lo explico, vamos a tomarlo como una amistad, que de pronto viene otra vez una amistad, hablarme como de manera impulsiva, grosera, o solo de problemas y problemas y problemas, y está bien, tú le escuchas, le recibes, pero de pronto aquí hay alguien que no quiere aceptar tu forma de ser, la forma en que te conectas, o no está obteniendo lo que espero obtener de ti como respuesta, si como alguien un poco caprichoso, tal vez es un ejemplo nada más, pero de pronto tú te vuelves maestra, maestro, porque a pesar de su energía, tú le muestras otra polaridad armoniosa, para poder fluir, para poder entender, eso tal vez no le guste a alguien, pero de alguna forma le estás demostrando en conciencia que tal vez, su actitud, su energía es lo que está generando, esa inconsistencia, ese rompimiento, esa cicatriz que se vuelve a abrir y abrir y abrir, y por eso aquí hay alguien que tal vez, cáncer, está como viendo que ahora estás cambiando mucho, renovándote mucho, y está buscando la manera de acercarse, esto implica, no es que los obligues, pero si tú te transformas, los demás lo van a notar, al principio lo van a rechazar, al principio lo van a negar, o te van a decir, ay, qué malo te volviste, cáncer, etcétera, lo negativo natural, pero después van a entender, y eso también va a llevar a la transformación de otros cáncer, por eso si tú sostienes tu energía, aunque no lo hagas directamente, tú también transformas la energía de otros, porque los demás observan tu cambio, eso es la conciencia cuántica, también existe la conciencia cuántica, estás activando una posibilidad indirectamente, en la energía de otros, ya si ellos la quieren asimilar adelante, pero si generas un efecto cáncer, entonces, solo te digo, te digo esto para que lo hagas consciente, porque te va a ayudar mucho, sostener tu energía, eso es tu propio equilibrio, nueve de espadas, y mira que esto le acaba de salir a la energía de Sagitario, justo ahí en esa posición, tú estás venciendo también lo negativo que está en ti cáncer, sí, que de pronto, y te voy a decir lo mismo que le dije a Sagitario, porque está parecida esta energía, que te vuelves a levantar con ese miedo, dudas, ese enojo, o eso que te hizo sentir mal, o que te molesta de la vida, venga, en vez de querer cambiarlo allá afuera, ¿por qué no lo cambio primero en mí? Para que sea como sea el allá afuera, me transformo yo, y aquí te estás venciendo a ti misma, a ti misma, tus demonios internos, así les vamos a llamar, recuerda que toda energía, sea positiva o negativa, la mente tiene que representarlo, porque eso nuestra mente representa, o sea, esto aunque lo veamos como una mesa, no es una mesa, nuestra percepción nos hace ver que es una mesa, ¿por qué no es una mesa? Porque es una configuración de energía, es una energía que está compactada, y que nosotros la representamos como una mesa, porque tenemos símbolos, ideas, conceptos de que esto es una mesa, por eso para nosotros es una mesa, para el universo es una energía que tiene una forma y ya, no es una mesa, pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque si aquí de pronto estás teniendo sueños, que es lo normal con lunas llenas en Aries, súper fuertes, súper potentes, súper dramáticos, que hasta te levantas el corazón, lo tienes acelerado, cosa que me acaba de pasar hoy en la mañana, es porque tu energía con la que estás conectada, conectado, tal vez está siendo muy negativa, o está desbordada, y tu mente tiene que representar imágenes, ideas, creaciones, para decirte, hey, esta energía, tiene una relación con esto que te da miedo, con esto que te asusta, con esto que te preocupa, etcétera, entonces la mente va a representar, así puedes representar, sí, demonios, por eso le llamo así demonios, o ángeles, y es una energía súper armónica, súper estable, pero el punto es que si ya reconoces eso en ti, lo puedas vencer cáncer, lo puedas renovar, lo puedas transformar, sí, vamos a ver qué más hay por aquí, cáncer, para el caballo de bastos, si hay algo todavía, hay un tratado, que esté inconcluso con alguien, entonces esto va a ser tema, todavía, ya después de esta luna llena en aries, tal vez ya se activó este proceso, ok, ¿qué te dije? ¿qué sueños y todo esto? y sí, mira, intuitivamente, creo que ya saben de quién hablo, de qué situación hablo, de qué energía hablo, pero es algo que lo tienes así como, esto es de aquí hasta aquí, lo tienes así súper medido, como un arquitecto, ¿sí? tienes como el plano de toda la situación, pero todavía no queremos intervenir, no sabemos si nosotros debemos intervenir, si alguien más debe intervenir, la Soma Sacerdotisa te dice, intuitivamente vas a saber, qué hacer en el momento correcto, y también otra persona, si es una persona ajena a ti, que va a entrar, a mover eso que está ahí tenso, para hacerlo más tenso, intuitivamente ya sabrás qué hacer, si es una persona que entra, para mover eso que está tenso, y sanarlo, liberarlo, intuitivamente también, vas a saber cómo promover ese proceso de transformación, pero te dice la Soma Sacerdotisa, sea para bien, la intervención o el regreso, o la vuelta de esta energía o persona o situación, o para mal, escucha tu intuición, vas a saber cómo liberarte, transformar la situación, o transformarte tú, para seguir adelante cáncer, vamos a ver qué más hay por aquí, finalmente para este caballo de bastos, seis de oros, de nuevo estas energías libranas, y a Sagitario también le salió lo mismo, qué onda, vas a saber equilibrar esto, a algunos no les va a importar, pero si a ti te sigue importando esto, pues trabájalo en ti, y que eso te haga mejor persona a ti, porque seguramente va a haber, como te digo, alguien que de verdad va a necesitar esa sabiduría, esa experiencia, esa energía que tú estás creando, pero a futuro, otras conexiones, y a otros a los que les va a valer, cómo terminó todo, cómo acabó todo, y van a seguir siendo los mismos, pues claro, te van a dar la espalda en esa transformación, porque como te digo, esto es la repetición de lo que te acabo de decir, lo van a negar, van a querer hacerse los egocéntricos, los que no pasó nada, y sí, dar la espalda, pero no por eso dejes de equilibrarte, con nuevas personas, con otros, con quienes todavía puedes seguir sanando cosas, familia, amigos, o nuevas personas, y vas a estar con energía cáncer, fluyendo hacia tu camino, sí, o sea, cómo decírtelo, ya no es tu responsabilidad, lo que decidan hacer otros, con lo que tú haces en ti, con lo que tú haces en tu transformación, que ojito, que aquí alguien sí, va a quedar como sorprendida, sorprendido de tus cambios, sí, o sea, le van a resonar tus cambios, porque una suma sacerdotisa, ya es alguien que despertó, empezó un gran proceso, una gran iniciación de cambios, y no va a pasar ni un mes, dos meses, en donde te vuelvan a percibir, conectar, o ver ahí por historias, imágenes, lo que sea, Instagram, Facebook, o escuchen de ti, y digan, wow, qué cambio cáncer, pero ya lo que decidan hacer, con ese cambio tuyo, ya no es tu camino cáncer, ¿de acuerdo? Finalmente cáncer, guía de los ángeles para esta energía, huella de abandono, si es que, ¿qué te digo? Aquí hay algo que se siente inconcluso, como decir, así de la nada acabó esto, así de la nada no le importó a alguien, tal vez, esto fue lo que pasó, es como decir, wow, o sea, si tú estás haciendo un cambio para bien, hay que entender que también hay personas que van a hacer un cambio, pero para afirmar el karma, para, para centrarse solo en ellos mismos, que es lo que no debemos hacer, porque, ¿por qué no debemos hacer esto? Yo sé que tal vez es mi percepción personal, pero, si solo estás siendo tú, que es la energía tal vez de esta persona, o sea, una persona que solo se centra en que yo quiero, esto, yo soy estos problemas, yo soy estas ambiciones, yo soy este amor, etcétera, pueden ser cosas positivas, negativas, pero todo lo cierran a sí mismos, y es como si pensaran que se merecen todo de todos, si son el centro del universo, si todos somos el centro del universo, porque somos conciencia, yo soy una conciencia, tú eres otra, esas personas son otras, pero si nunca aprendemos a conectar esa conciencia con otros de manera no limitante, no condicionada, es decir, si me conecto contigo es porque me tienes que dar esto y esto y esto, que es la energía de aquí de alguien, de una persona, eso va a generar límites, karmas, traumas, miedos, dudas, rencores, egos así gigantes, yo creo que aquí alguien de la nada, que quiso ser todo y luego se desconectó y de la nada desaparece, se ha vuelto un patrón, un comportamiento normal de esta persona, o es alguien que se desconectó y tal vez en octubre vuelva a aparecer, pero en la misma energía, puede ser, ya te lo dije, para algunos si va a haber una transformación, para otros que sea tú tu transformación la que te confirme por qué ya no debes de seguir con esa energía al pasado, y aquí te dicen, atiende las huellas de abandono que experimentaste de alguien a quien querías o apreciabas mucho, ahí hay una decisión, mira lo que dice, esta es sincronía, no requieres cambiar al otro, tu cambio es interno, cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso, cultivar, trabaja el arraigo, tu momento presente, el lugar en donde estás, porque ese es el lugar correcto para ti, ojo, esto tómalo, como esta circunstancia presente, desde aquí ya debo de iniciar el cambio, que el cambio no sea así, un ejemplo, que para ser feliz, para que me sienta diferente, debo de cambiarme de departamento, un ejemplo, o de trabajo, si hacemos eso, le estamos dando la importancia a algo externo, no interno, entonces, aunque me cambie de departamento, va a pasar una semana, se me va a olvidar la emoción del cambio, y de nuevo voy a sentir lo que no he trabajado dentro, por eso el cambio es en tu presente ahorita, en donde estás, y ya lo que decidas, cambiarte, moverte, alejarte, construir, ya ser una consecuencia, que se va a energizar con esa nueva energía interna, y ahí sí vas a ver, ahí es donde realmente construyes tu propio paraíso cáncer, ¿de acuerdo? Y mira, aquí hay alguien que tal vez le incomoda, que estás construyendo un nuevo camino, pero bueno, cáncer, pues eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias cáncer, por estar aquí presente, tu energía, sabiduría conectada aquí, hoy en la noche 10 de octubre, o mañana en la mañana 11 de octubre, ya subo todas las energías, pero se me olvida que tu energía ya está, así que no te aplica esto, pero por si quieres ver la energía de otros, ahí ya lo subo, porque me faltan 6 energías, y el otro canal, ahí explico la luna llena en aries, cómo está este infinito de conexiones energías, tú aquí tienes algo, que te está todavía, generando desequilibrio energético, esto viene del pasado, no sé que sea, tú ya lo habrás adaptado cáncer, pero en ese vídeo, que hice casi casi documental de una hora, ahí explico muchos aspectos, que seguramente te darán respuestas para esto, bendiciones cáncer, los quiero mucho, y nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días, adiós cáncer.